Somos el grupo de Clown de este año, vamos a presentar la obra Males Modernos, espectáculo apto para todo público, es un espectáculo que habla del abuso y el uso de la tecnología, la aparición de redes sociales, qué lindas cosas que aparecen en este... En la televisión. Esto va a ser el día jueves en la Biblioteca Popular Sarmiento, a las... 21 horas, jueves, 1 de diciembre, para la nueva noche, las anticipadas cuestan 100 pesos, de 10 a 20 horas, de 10 de la mañana a 8 de la noche, se puede pasar por la biblioteca y comprar las entradas. Se los recomendamos, es un tema muy común, muy usual, es el auge de ahora, en realidad fue una creación colectiva con la dirección de nuestro benéberito y queridísimo director, Manuel Gutiérrez Arana. Y bueno, estamos muy contentos y muy entusiasmados, queremos que nos vengan a ver, porque siempre el clown funciona, brilla más con el público, ¿no? Digamos, uno puede estar en un estado, pero si no se refleja nada, que es la base de este arte. ¿Y el grupo de clown funciona en la biblioteca? ¿Funcionó todo el año? Entrenamos todo el año en la biblioteca y tenemos estas dos fechas para presentar nuestra obra. ¿Cuánta gente? Somos 11 actores en escena, las chicas más lindas de Bariloche, los hombres más sexys, y bueno, estoy yo que no es lo que hay, ¿qué va a ser? No se puede todo. Repetimos, entonces, jueves 1 de diciembre a las 21 horas. En biblioteca, sí señora. Males modernos, canciones, sketch, poesía, gráfica corporal, bacterias sanas volando por el aire, de todo, de todo, los esperamos. Males modernos, canciones, sketch, poesía, gráfica corporal, bacterias sanas volando por el aire, de todo, los esperamos.